Siendo exactamente 8 de la mañana con 16 minutos del día jueves aquí en Pucallpa, Perú, en esta finca donde la hermana ha hecho la adquisición de esta finca. Nos encontramos y vamos a realizar un pequeño video y vamos a encontrarnos con todos los hermanos que ya están trabajando. Este video va a servir incluso como evidencia del trabajo que están haciendo aquí. A lo mejor mi voz ya no ve, pero las imágenes vamos a destacar. Vemos en primera instancia que aquí el trabajo de las manos, el gestor de esta iglesia está trabajando. Ahora vamos a ver aquí al otro grupito que está haciendo ya su preparamiento. Vamos a pedir que nos explique algo, hermanito, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Explíquenos un poquito de qué se trata ahora. Ahí el experto, estamos aprendiendo aquí a filetear cocodrilo. Cocodrilo, ¿verdad? Mira. Ahí ya se le salió la cabeza. Sí. Las tripas. La cola ya se filetea acá. Tiene harta carne la cola, eh. Sí. Uy, debe ser rico, ¿verdad? Sí. Ahí lo vamos a probar. Por primera vez. Por primera vez. Ah, ya la hermana dice por primera vez. Sí. Ahí tiene harta carnesita también. Qué cosa más dura esto. No, sí. Durísimo. Y usted, hermanito, alguna palabrita. Acá le damos. Este es presión al agate. Usted es el que le cazó. Sí. ¿Y cómo cazó? Por primera vez. ¿Cómo es la táctica? En la noche se lo caza ese. ¿En la noche? Ah. Ahí va. ¿Pero qué? ¿Con escopeta? Con escopeta. Vamos a visitar ese arma. Ya, mis hermanos. Hermano Pablito, por último. ¿Qué dice a toda la gente que va a ver este video? Un saluditos a todos, hermanos. Bueno, un saludo, hermanos. Y aprovechando ahí de estar en compañerismo acá. Haciendo cosas nuevas, tal vez. Y viendo que tanta naturaleza, uno está cerca de la inspiración de Dios para entrar en temas celestiales. Hermano. Así que un saludo a los hermanos. Dios les bendiga. Y a mi hermano. Dios les bendiga. Con ustedes, mi hermano. Usted es el gestor de esta obra, ¿no, verdad? Entonces queremos que nos explique algo. ¿Por qué fuimos llevados a hacer esto? Adelante, mi hermano. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Pero primero, Dios les bendiga, hermano. ¿En qué lugar estamos? Sí, ya. Sigue adelante, hermano. Nos encontramos en la ciudad de Pucallpan. Es el oriente del Perú. Y la realidad es que el corazón agradecido hacia el Señor Jesucristo y por servir a la novia del Señor, va mucho más allá del esfuerzo humano. Y siempre estuvimos con el deseo y deseo del Señor que nos guíe para poder hacer este evento en Pucallpan. Como siempre dijimos, es posible que alguna simiente, alguna semilla se encuentre oculto por acá, esperando que el sol lo pegue. Y siempre decimos esto, que el alma de una persona vale más de diez mil mundos. Y todo lo que podemos hacer nosotros en esta tierra o en este lugar, si pudiéramos alcanzar a una de esas semillas, creo que valdría la pena hacer ese esfuerzo. Y en realidad, mi agradecimiento a todos los hermanos que están aquí apoyándonos. Y como dijo el hermano Pablo, teniendo un compañerismo celestial en este lugar. Y estamos viendo esa gloria chequina del Señor y nos está bendiciendo en este lugar. Sabemos de que al cumplir este programa, esta segunda etapa de Dios, sabemos de que se han juntado algunos países. ¿Nos puede decir algo sobre esto? Sí. De referencia en todo esto, nosotros reconocemos que la profecía de la Reina del Saba, de la Reina del Sur, la profecía de los valles, de los huesos secos, del cuerpo muerto, el Señor dijo donde tuviera el cuerpo muerto, se encontrarán las águilas. Y reconocemos que los hermanos de distintas partes del continente, de Sudamérica, hermanos de Chile, Ecuador, Perú, Argentina, y los hermanos están dirigiendo hacia este lugar porque todos reconocemos que la palabra será desplegada desde Pucallpa en estos días. Ya, mi hermano. Por último, queremos mi saludito a todos los hermanos que van a ver este video. Sí. Que el Señor Jesucristo, mis hermanos, los bendiga cada uno. Y, en realidad, si hubiera un lugar donde realmente se necesita la mano, yo no pude haber sentido esa carga, como mis hermanos que ya llevaron adelante esto, lo tuvieron. Y ahora reconozco que, en realidad, todos somos útiles y la necesidad en el lugar donde será el evento, es mucho. Y le dije a mi hermano Tito, un varón de Dios que es una bendición desde un principio acá, si en algún lugar necesitaban nuestra ayuda, en realidad, hermanos, ahí estaremos. Pero desde ya, mis hermanos, esfuerzo para todos aliento porque las cosas del Señor no son en vanas. Que el Señor Jesucristo bendiga cada uno. Yo le bendigo a mi hermano. Lo siguiente es, vamos a ver ahora el trabajo mismo que los hermanos están realizando. Mira, aquí vemos el trabajo de muchos hermanos, que ya las imágenes, sí, las imágenes, las imágenes ya, ya se dieron como es el trabajo al fondo, el trabajito es este, este es el trabajo, este es el aparato, la maquinaria para hacer la madera. Entonces, vamos a ver específicamente el trabajo que está internamente. Mira, esto hace la mano de obra de los hermanos. Entonces, aquí vemos que es una habitación para los hermanos que ya están en camino. Y vamos más adelante revisando otros trabajos. Esto está en funcionamiento, esto está en acción. Como recordando y escuchando la voz de Dios es la voz final siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Vemos aquí otro tipo de trabajo que ya están iniciando. Y aquí vamos a ver otro trabajo que ya el día de ayer se concluyó. Se puso el techo. Aquí es muy propio y singular. Este asunto de la hoja de bicao le llaman en otro lugar para poner el techo. Vamos a hacer unas pequeñas tomas. Esto va a ser la habitación de las hermanas. Para las hermanas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Aquí, como vemos siempre, el hermano Héctor también trabajando. hermano Héctor, ¿qué día llevamos ahora? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Jueves o viernes? Estamos jueves. Ya hermano. Bueno, también este video es para tener un testimonio de las evidencias que están sucediendo aquí. ¿En qué lugar es este hermano Héctor? Tenemos la presencia del hermano Héctor. Sí, aquí tenemos como este, estamos en la parte selva de Cucalfa. Sí, con esta expectativa, digamos, de tener esta reunión donde creemos que Dios se va a manifestar para hablarnos de tal manera que nuestras almas puedan ser alimentadas por la porción de la palabra que necesitamos para vivir en este tiempo, en esta edad que estábamos a vivir. Son profecías, digamos, cumpliéndose en este tiempo. Vemos que Jesús dijo que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. De tal manera que estamos viendo ese tiempo hoy. Amén, hermano. Amén, hermano. Saludos, unos saludos para los hermanos que están en camino, que próximamente verán el video. Sí, un cordial saludo para todos los hermanos que nos están escuchando y viendo y también con la expectativa de escuchar la palabra. Y ya están viniendo, ya han llegado hermanos, están acá en la ciudad de Cucalfa. El propósito mismo, ¿cuál es la finalidad de este trabajo? Sí, de avergar hermanos extranjeros que vienen con ese deseo de escuchar la palabra acá en este lugar. Ya, mi hermano. Para que tengan aquí donde recibir, donde descansar. Ya, mi hermana. Dios le bendiga. A mí, hermano. Seguimos trabajando. Otra pequeña evidencia por aquí. Nuevamente, hoy en la mañana cayó la lluvia, entonces por eso vemos en la tierra que está húmeda. Pero eso no nos va a detener la obra que está haciendo el Señor Jesucristo. Aquí vemos otras casitas que están construidas. Ya, y vamos por aquí. Ahora sí vamos a hacer un vidrito para las hermanas, porque todos están trabajando. Todos poniendo su granito de arena. Ah, también falta aquí. Vamos. Vamos por lo... A ver qué está sucediendo aquí. Los soldados de la patria celestial en trabajo diario. Hermanos, Dios le bendiga. Mi hermano. Díganos cuál es el propósito de esta obra. Cuál es la finalidad y qué nos hizo hacer esta... de viajar de muchos lugares, hermano. Adelante. Las palabras no serían suficientes para poder expresar lo que está en el corazón de cada creyente, que realmente no es manos humanas las que van a llevarnos hacia el propósito predispuesto por nuestro Creador, sino que algo más allá de lo que no se ha visto humanamente, que es un compañerismo a través de la palabra. Y a través de aquello es que podemos sacrificar nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros seres queridos, que darían en segundo lugar mientras que sea el verdadero propósito de obtener esa liberación total. Amén, hermano. Entonces, ese es el propósito de que nos encontramos acá. Creo que de cada rinconcito, rinconcito de cada patria, de cada lugar, desde mucha distancia, muchos que han hecho el sacrificio de venir hasta acá porque hay una expectativa en la cual todos estamos diariamente pendientes de que sea como está escrito, ¿ya? Que llegará el día en que su palabra tenía que ser conocida y si esta es la manera que tenemos que buscarla en cualquier lugar, donde esté, porque donde esté el cuerpo muerto, ahí se reúna águila. Entonces, para la gloria de Dios. Ya, por último, saluditos a todos los que están en camino y los que verán próximamente. Además, que estén en camino, Dios bendiga que se ha prosperado su viaje. Y acá la estamos esperando. Ya, mi hermana, Dios le bendiga. Es el trabajo, va a ser el tabernáculo físico, ¿no? Donde se va a congregar aquí todos los hermanos. Oh, es tremendo esto, como la mano de los hermanos hacen esta obra. Porque hay algo que nos incentiva y esa es la palabra de Dios. Vamos ahora sí, por último, a hacer este pequeño video con las hermanas. Es decir, aquí cada uno está cumpliendo su trabajo. Los varones en su trabajo y aquí las hermanitas también en su trabajo. Vemos que aquí están realizando también ya el comedor, las mesas. Para el servicio. Hermano David, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Después de la tarde, Dios. Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga, hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermanitas, queremos sacar este videito para tener la evidencia. ¿Cómo es que nos dio esa fuerza, ese valor para hacer estas cosas, hermano? Una pequeñita palabrita. Sí, así que adelante. Hermanos, Dios le bendiga. Aquí en Pucallpa. Aquí en la reunión, un gran evento. Con tanto esfuerzo de los hermanos aquí. Miren, ve, como ve, estamos a llovido. Pero ahí estamos con los ánimos. Arriba. Pero hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La palabra del Señor. Y que aquí podamos, este, usar fallacimiento aquí, en este lugar. Y que aquí, en este lugar, ya tenemos que no conocer el mensaje. Y lo importante es que Dios va a conocer aquí. Y Dios tiene un propósito por estar aquí. Usted es la hermana Silvia. La hermana Silvia. Sí, ya hermana. Vamos. Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga a mi hermana. Una pequeña palabrita, hermana. Dios le bendiga a mi hermana. ¿Cuál es el propósito, la razón, el motivo de este trabajito? El servicio al Señor Jesucristo. Reconociendo nosotros que somos tan... No tenemos nada sin Dios. Y cuando uno trata de hacer algo agradable para Dios. Con una buena actitud, actitud correcta. Delante de Dios. Entonces, hace lo que Dios ve. Ve los corazones y mueve las montañas. Yo, acá, maravillada de lo que Dios hace. Traiendo a mis hermanos de Ecuador, de Argentina. De acá, de Perú. Hermanos que están hambrientos de la palabra. Dios añade. Dios añadiendo. Como Juan el Bautista. Que estaba en el desierto. Y él no tenía que salir a la ciudad. De lo que Dios añadía al desierto a la gente. Los llevaba al desierto. Porque allí estaba él. Con la palabra. Entonces, como dice bien creada la escritura. Donde está el cuerpo muerto. Ahí se encuentra la sangre. Entonces, de esa manera. Dios, uniéndonos a este lugar. Viajando de muchos lugares. Y con el tiempo que está. Con obstáculos que se presentan. Es una batalla muy fuerte. Es una guerra. Donde que nosotros retroceder no podemos. Miramos siempre adelante. Tenemos una meca. Un objetivo. Y eso es Dios siempre. Que la llanura del Espíritu Santo. Se encava. Se ence el beneficio. Y almole para el pueblo. Para que. Hacen un servicio para Dios. Por último. Saluditos a todos los que están en camino. Sí. En realidad. Sí. Es un esfuerzo muy grande. Todos los hermanos que están viniendo. Que Dios puso en su corazón. De cada uno de ellos. Estar aquí. En esta. Es un avivamiento. Algo muy especial. Muy grande. De su palabra. Poder disfrutar aquí en Pucalpa. Entonces. Orando siempre que todo esté bien. Con mucho gozo. De venir. Aunque las adversidades siempre se presentan. Pero esos obstáculos. Los ayudan a perfeccionar a nosotros. La novedad de Jesucristo. Entonces. Bienvenidos a todos. Amén. Bienvenidos. Y shalom. Ya. Reparando los alimentos. Así es. Sí. Ahí vamos a comer pescadito. Aquí tenemos lagarto. Oh. Lagarto. Un lagartito que se ha pescado de ayer. Vamos a hacer un brostercito para el almuerzo. Y acá también tenemos pescado que acaban de pescar los hermanos. Unos hermanos nuevos. Ah. Esos pescaron sí. Acaban de pescar y vamos a hacer una fogata para sacar carbón y asarlos. Los más grandes porque son bien deliciosos estos asados. Tienen bastante carne. Entonces. Esto es lo que pescaron acá. La quebradita. Ay. Sí. Dios bendiciendo siempre. Gloria al Señor. Amén. Vamos a visitar por aquí también a las hermanitas. Mi hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga hermano. Mi hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga a mi hermana. Dios le bendiga a mi hermano. Aquí los hermanos construyendo la mesa para el comedor. Hermano David. Dios le bendiga a mi hermana. ¿Alguien desea una pequeña palabrita? ¿Alguien? Al nombre. ¿Cuál es la razón, el motivo, el propósito mismo de estar aquí? A estar. Bueno. Dios le bendiga a todos hermanos. El propósito y el objetivo es uno. Estar aquí alrededor de la palabra. Venir con un solo propósito. De hacer la obra de Dios. Como dijo. Dios le dio una visión al profeta. Una novia marchando otra vez. Y hoy se está viendo aquello. Dios le bendiga hermanos. ¿De qué país es? ¿Cuál es su nombre? Yo soy de aquí de Perú. Mi nombre es José. De haber hermano. Conocido. De haber hermano. El estado mismo del terreno de aquí. Vemos que como llovió hoy en la mañana, vemos que está un poco húmedo. Este es el carrito que nos va a ir llegando. De aquí, esta es la carretera donde nos conduce para llegar acá a este lugar. Y este caminito sigue. Esta es la presentación, este es el trabajo mismo de los hermanos. La voz de Dios Es la voz final siguiendo al cordero por donde quiera que va. Gracias. 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 Gracias.